No se puede ir en contra de la voluntad popular ni tapar el sol con un dedo, Arturo Núñez. Emiliano Zapata, Tabasco, 5 de junio. Pese a los intentos por enlodar la democracia, existe una evidencia clara que los jóvenes están a favor del cambio verdadero en Tabasco y que cualquier atentado en contra de la voluntad popular es contraproducente para aquellos que intentan tapar el sol con un dedo, advirtió Arturo Núñez Jiménez, quien obtuvo el 61.3% de las preferencias en ese ejercicio democrático realizado por alumnos de la UJAT. Luego de que las autoridades universitarias escondieron el resultado por razones desconocidas, este martes fue dado a conocer el conteo de dicho simulacro electoral, el cual arrojó que el candidato de la izquierda tabasqueña arrasó a su más cercano contrincante, pues Jesús Ali, abanderado del PRI, solamente obtuvo el 32.2% de los votos, mientras que el panista Gerardo Briego resultó con el 6.5%. El ejercicio también concluyó que las preferencias de los jóvenes universitarios para la presidencia de la República también están con el candidato del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, al obtener este el 75.7% de los votos, contra el 17.6% de Enrique Peña Nieto, 3.4% de Gabriel Cuadri y 3.3% de Josefina Vázquez Mota. Luego de haber recibido la adhesión a su proyecto político de alrededor de 30 PRIistas de esta demarcación, Arturo Núñez expresó que los estudiantes de la UHAD y otras instituciones de educación superior tienen muy claro quién es la mejor opción para dirigir los destinos de Tabasco a partir del próximo 1 de enero de 2013. Esa opción, dijo, es la que les ofrece destino seguro y abandonar la pesadilla que vive nuestra entidad, lo cual me estimula enormemente, pero igual me compromete para corresponder a las expectativas y esperanza de los jóvenes, lo cual asumo y voy a honrar con toda mi entrega al servicio del Estado, pero sobre todo que me advierte de dónde viene el tamaño del triunfo que opte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!